Hemos hecho amistosos, en todos los partidos hemos competido, más allá de los resultados que hemos tenido en los cinco amistosos que llegamos hasta ahora, dos con Colombia, dos con Bolivia y uno contra Alianza Lima, el último. Los chicos han competido en todos los partidos, la verdad que han sido partidos bastante parejos casi todos. Y yo la verdad veo una buena respuesta de los jugadores, en este caso de todos los muchachos, y yo tengo mucha confianza y fe de que el equipo va a competir de buena manera en el Preolímpico.